El alcalde ha dado a conocer quiénes serán las personas que van a acompañarlo en las diferentes secretarías. Alex Contreras está dentro del gabinete de José María Leyes, también está Ricardo Pol, Minosca Lazarte, que fue una sorpresa para todos, pero los detalles tiene Andrea Guzmán. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Paola. Para ser más exactos, el alcalde municipal José María Leyes ha posesionado a 10 secretarios municipales para trabajar en las diferentes carteras. Ahora nos encontramos con Alex Contreras, quien ha sido posesionado como secretario ejecutivo. Alex, muy buenos días. ¿Qué retos se tienen para esta gestión? Muy buenos días. Un saludo muy cordial a Cochabamba. Yo quiero manifestar en primer lugar que el compromiso mío no es político ni partidario, sino es estrictamente ciudadano. Queremos construir una política ciudadana que esté al servicio de todos los vecinos y vecinas de la zona sur, centro y norte de nuestra ciudad. Estamos elaborando un plan de emergencia de los primeros 10 días y un plan de contingencia de los 100 primeros días de gestión, porque lamentablemente no existió un proceso de transición como debería ser. Estamos ingresando prácticamente de cero, pero no tenemos miedo. Tenemos capacidad, tenemos experiencia, tenemos profesionalismo y sobre todo tenemos ética y moral y lo que queremos hacer es recuperar el sitial que tenía Cochabamba hace 10 años y para eso, sin lugar a dudas, que el concurso ciudadano será muy importante. ¿Se va a dar continuidad a algunos proyectos? Claro que sí, se va a dar continuidad y nosotros tenemos hasta septiembre, la verdad que no queda mucho tiempo para elaborar el FOA del 2016 a la par del seguimiento a los proyectos, además de hacer una inspección, porque queremos un alcalde que esté en las calles, que esté en los vecinos, que esté en los distritos. A tiempo de hacer inspección vamos a dialogar sobre la viabilidad de los proyectos, sobre los presupuestos que se han ejecutado y tenemos el convencimiento de que con este equipo diverso, ideológica, políticamente, pero coincidiendo en esa necesidad de trabajar por Cochabamba, vamos a tener una gestión muy exitosa. Andrea, si nos puede escuchar por favor un momento Alex Contreras para compartir también con él algunas consultas que tenemos. Alex Contreras y Ricardo Paul son los dos hombres fuertes del gabinete de José María Leyes y de verdad que es una sorpresa. Alex, ¿cómo estás? Buenos días, Paola Subieta te saluda desde Estudios. ¿Cómo está, Paulita? Un gusto. Alex, voy a retroceder en el tiempo y me voy hasta una entrevista que teníamos contigo y decías a política no vuelvo. No es este un regreso porque tendrá que hacer política Alex Contreras, pese a que sea un compromiso ciudadano, como dijo al iniciar la entrevista. Sí, Paulita, la diferencia es de que no es política partidaria. Yo he dialogado a la invitación del alcalde José María Leyes de una forma muy clara, muy transparente. No tenemos coincidencias políticas ni ideológicas, eso lo sabe él, lo sé yo, lo sabe la ciudadanía. Yo no voy a cambiar nunca de mi posición política y ideológica, solo que ahora estamos queriendo construir una política ciudadana que es muy diferente. La política ciudadana tiene que estar al servicio de los vecinos y vecinas y por esa razón nosotros queremos dar ese ejemplo de que sí es posible un equipo diverso, ideológico y políticamente, pero con intereses comunes cuando se trata del desarrollo de Cochabamba, de llevar adelante una gestión transparente, equitativa, de desarrollo conjunto por el bienestar no de nosotros ni del señor alcalde, por el bienestar de la ciudadanía. Alex fue parte del movimiento al socialismo, fue también uno de los hombres fuertes del presidente Morales. Ahora va a trabajar, porque hay que coordinar, con una gobernación que es del más, ¿no? Sí, o sea, aquí Paulita se tiene que coordinar con todas las autoridades. Yo saludo las palabras del presidente del Estado Plurinacional, por ejemplo, en la posesión de los gobernadores. Dios tu teléfono y todo, ¿no? Sí, esperamos que esas palabras se hagan realidad, porque ahora, Paulita, aquí en Cochabamba, en estos cinco años de gestión, no está en juego ni demócratas, ni más, ni otros partidos políticos, está en juego el vecino y la vecina. Hemos tenido diez años de gestiones mediocres, por no decir malas, y una de ellas ha sido la del movimiento al socialismo. Por eso han perdido. Yo creo que ahora la esperanza que se ha denotado en las elecciones del 29 de marzo, pero sobre todo, que se ha visto en la efervescencia de la ciudadanía en la día de la posesión, y las palabras de aliento que recibimos, nosotros tenemos el compromiso de trabajar por Cochabamba, y yo estoy seguro que voy a poner toda mi experiencia. En mi caso, debo elaborar las estrategias comunicacionales, esa es una de las responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva, debo coordinar con los trabajadores periodistas, comunicadores y medios de comunicación, y también coordinar con las organizaciones sociales, y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. Por el trabajo que conocemos de Alex Contreras, cuando fue vocero del gobierno, entendemos que hay una apertura, Alex fue periodista, y sabe el trabajo de los periodistas, y siempre hubo una apertura, así que esperamos lo mismo ahora de parte de la alcaldía, que las puertas estén abiertas, y que siempre se pueda recibir más información. Alex, podemos nombrar a otras personas, porque tú decías, no comparto ideologías con muchos, está Ninos Calasarte, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura, ¿qué otros nombres más son parte del equipo de José María Leyes? La verdad, Paola, yo soy muy sincero, y como he sido en la primera reunión del Gabinete Municipal, aparentemente yo soy la persona, también Ricardo Paul, que provenimos de otras tendencias, si se quiere, políticas y partidarias, pero eso no está en juego ahora, tenemos un equipo de profesionales muy interesante, con capacidad, con experiencia, y sobre todo con ganas de trabajar, y me dijeron, Paulita, que mañana les estaré visitando en tu set, hoy tengo una reunión, muchísimas gracias por esta conversación. Muy bien, Alex, mañana seguimos conversando, gracias. Muchas gracias. Gracias. Andrea, nos hace por favor usted el favor de decirnos quiénes están, quiénes son esas diez secretarías, quiénes acompañan a José María Leyes. Bueno, claro que sí, estábamos hablando hace unos instantes con Alex Contreras, que es secretario ejecutivo, Ninos Calazarte ha sido posesionada como Secretaría de Cultura, y Ricardo Paul ha sido secretario general. En unos instantes más, Paola, vamos a ampliar esa información, reiteramos, son diez los que han sido posesionados como secretarios de la Alcaldía Municipal, precisamente por el alcalde José María Leyes.